Lalo, ¿cómo andá? ¿Qué haces, boludo? Sí. Sí, soy yo, Lalo. ¿Quién va a ser? Che, Lalo, escuchame. Estuve viendo los videos, están muy bien, ¿eh? La verdad que increíble, la verdad. Yo no puedo creer. La verdad que cuando JR me pasó el material me encantó, no sé. Y bueno, no paro de verlo en la red. Sí, no, todo, todo. El tito, buenísimo, el tito. Sí, Charlie ahí también invitado en los teclados, me gustó, me encantó. Ay, ve, no lo cura, no lo cura. Oscar los tiró los temas como si nada. Che, escuchame, Lalo, este... Eso de que yo soy el líder no es joder, Lalo. Yo soy el líder de Sumergido, ¿entendés? Eso, yo no sé. Los sketches están buenos, actúan todos muy bien, pero todos sabemos que el verdadero líder conceptual, ¿no? Soy yo. Es por eso que están hoy tocando de vuelta. Y bueno, no sé, no soy un caprichoso, pero había pensado en que ir a tocar en Sumergido, pero voy a tocar la batería. O sea que, bueno, no tocarías vos, tocaría yo. Porque no creo que haga falta un bajo, ¿no? Estuvo perfecto todo. El ensayo estuvo perfecto. Entonces yo voy, toco la batería y listo. Sí. Ah, pero... Pará, Lalo, pará, pará. Pará un poquito. Vos estás tocando con Synapse. Si escuché los temas nuevos, están bien. Después también estás tocando con Leo. Ahora vas a seguir tocando con Leo. A mí lo que se me había ocurrido, ya lo hablé con Leo el otro día, es de que hagan un disco a dúo ustedes, ¿no? Por ejemplo, Lalo y Leo. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta? Está, entonces yo voy. Ya está todo listo. Ya saqué el pasaje, voy a tocar en la reunión de Sumergido yo la batería. Y vos vas a estar grabando con Leo un disco a dúo. Lalo y Leo. Sí. Sí, ya se las pasé las versiones. Sí. Lalo, las versiones tuyas de Reírme Más al piano salen de adentro. A Leo eso le gustó mucho, o sea que van a ser un disco a dúo. Sí. Sí, una máquina, una máquina. Ah. Vi los videos, me encantó. Ajá. Oh, qué buena esa, boludo. Me gustó. Ojo. Aparte está cantando muy bien. No, y es que... O sea que... Está bien, está bien. O sea que a vos te gustaría en todo caso que Leo cante en Sumergido y que yo toque la batería. Ya está. ¿Te gusta esa? Sí, listo. Está bien. Ah, qué buena esa, Lalo. Que Leo toque... Que Leo cante en Sumergido. Y aparte, bueno, Leo canta perfecto y no va a tener ningún problema. Imagínate Leo cantando Desear. Y Oscar, y no, a Oscar le va a gustar. Qué sé yo. Sí, igual Oscar puede hacer coro en algún tema y ya está. Y el viejo, que el viejo cante con Leo. Sí, lo hacen bárbaro. Ah, a Tito le va a gustar. El Tito es fan de Leo. Fan total. Y ADN, y ADN, no sé, que... De invitado también. Con el pulga, bailando atrás. Sí. No, Rubén no, Rubén no, Rubén no. No, dale la llave, pero no, no, no. No va a participar.